Ahora, Brian Acosta, las conclusiones del torneo no se pudo al final por un resultado que no estaba en sus manos, el de México, quedamos fuera de la siguiente. Sí, creo que conclusiones, la verdad que un poco nula por no clasificar a la siguiente ronda, pero muy contento con el esfuerzo que hizo el grupo, la verdad. Ahora, ¿con qué sensación se van después de estos tres partidos en Copa Oro? No, creo que con las sensaciones del último partido, creo que este es el camino a seguir, lastimosamente por ahí nos pasó factura los goles que nos hizo México para poder clasificar a la siguiente ronda, pero bueno, nos vamos contentos con el último esfuerzo. ¿Qué nos faltó para llegar? Porque en dos partidos mostramos buen nivel, no se le ganó a Qatar, esa goleada quizá contra México nos terminó pasando factura. Sí, creo que por ahí nos pasó factura eso, como lo dije anteriormente, creo que los cuatro que nos meten México creo que pasaron factura para no clasificar a la siguiente ronda, pero como te lo dije, el grupo hizo un gran esfuerzo, lastimosamente no se avanzaron. ¿Qué le dijo Diego? ¿Se despidió de ustedes? ¿Sigue con ustedes? ¿Qué le dijo? No, la verdad que como todo técnico, agradecernos por el esfuerzo que hicimos y si sigue o no sigue, creo que eso no nos compete a nosotros hablarlo. Brian Acosta.